Fundamentalmente creo que primero esos 30 minutos iniciales fueron muy bien jugados por el equipo. Creo que era buena la circulación y también era buena la presión porque no permitíamos salir limpio a Brasil de atrás y entonces no nos hacían daño en los espacios. Creo que hay una jugada muy puntual y fuera de contexto de lo que venía siendo el partido que es el primer gol de Brasil. Aún así en los 15 minutos que quedaban nosotros tuvimos oportunidades para empatar el partido y la volvimos a tener en los 10 minutos iniciales y creo que la parte negativa nuestra es lo que ofreció el equipo después del segundo gol de Tardelli porque ya estábamos muy largos, el equipo no tenía buena circulación, habíamos cerrado la cancha, íbamos por el medio, perdíamos, Brasil salía muy rápido y nos hacía mucho daño. Yo creo que en cualquier ciclo que comienza siempre hay situaciones de juego que son positivas y otras que son negativas en función a lo que se va jugando y me parece que para nosotros ha sido de sacar muchas conclusiones el partido tanto como la Alemania como el de esta noche contra Brasil. Bueno, en el pasado a nosotros no podemos mover, entonces tenemos que pensar en el futuro. Logicamente la presión que los jugadores de la selección brasileña y nosotros tenemos dentro de la selección brasileña es grande, entonces cuanto más resultados positivos, vamos a tener menos problemas y vamos a tener un poco de tranquilidad. Caso contrario, vamos a tener muchos problemas y sin tranquilidad. Entonces es mejor que nos hagan los resultados para tener esa tranquilidad. Gracias.